Música ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de tiempo? Poco justos, ¿no? A ti que te queda la corbata y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues yo me maquillo y salimos. Bien. ¿Cómo crees que voy? Sí, guapa, como siempre. Vale. Dicen que viene el de Portugal también. ¿Con su mujer? Sí, sí. Uf, ¿sabes lo que hizo la última vez, no? ¿Qué? Se acabó todo el alcohol. ¿En serio? Sí. Bueno, dicen que bebe como un pez, pues no me sorprende. ¿Y qué más viene? Creo que el de Alemania. ¿Con su mujer? Sí. ¿Gilde? Me encanta. Sí. Es majísima. Sí, sí. Bueno, dicen que tiene contactos, pues mira, para la botiga. Exacto. ¿Seguro que voy bien? Es que es muy importante dar una buena impresión, ¿eh? Sí, pero... ¿Quieres que te ayude con la corbata? Sí, por favor. Es que... No sé, siempre... Si sabes que siempre te la acabo haciendo yo. Pues mira, hazlo tú, que... Tampoco tenemos tiempo para luchar con esto. Mira. Si es que... La llevas mal. Te he dicho miles de veces, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Vale? Yo te he dicho que las impresiones son súper importantes. Tenemos que ir bien arreglados. Ahora me ha quedado... Mira, estupendo. Sí. Estás precioso. Precioso. Pues vamos. Vamos.